Después de nueve meses que tomamos este proyecto, hoy le cumplimos a Taurinco, cumplimos una parte del objeto social de nuestra asociación. Y cuando lo presentamos aquí, con mucha resistencia, no había mucha credibilidad en lo que estábamos haciendo. Quiero decirles una cosa, cada vez que sale un libro, es un esfuerzo cultural, porque es una luz en el firmamento de la ignorancia. Y esto es un importante hecho cultural en este pueblo que, mágico, debe ser mágico, pero que le falta un poco de esfuerzo. Y le falta un poco de esfuerzo, porque cuando las autoridades no demuestran ni siquiera el mínimo esfuerzo o la atención por lo que es la cultura de su pueblo, entonces me apena mucho. Iniciamos a las cinco de la tarde, le pido en principio, quiero pedir una disculpa a la gente que nos está acompañando y que va a presentar el libro. Agradezco mucho la participación de la gente que viene de fuera y a quien voy a presentar también en su momento, dado por qué. La verdad es que estoy muy contento, porque es un esfuerzo de una asociación civil, que no es una asociación política. Hacemos la asociación civil, hacemos acciones ciudadanas y es lo que hacemos, fomentar la ciudadanía. Quiero presentarles a la gente que hoy nos acompaña. En este momento, quiero presentar, por supuesto, al escritor Alberto Calderón. Con profundas raíces de aquí, de Tampico, y una persona que nació en Jalapa y que hoy encabeza una página que tiene más de 8.000 seguidores de Jalapa Antigua, presento a Jorge Díaz Bartolomé. Ahora voy a presentar a alguien que de veras me sigue sorprendiendo, me abruma, me pone muy sensible, porque es una distinguida jalapeña. Es una mujer que ha abierto las barreras culturales en la antropología y que ha puesto en grande el nombre de México. Es referente de la antropología. Es una mujer destacada. En España hace dos años le entregaron un premio de la Universidad de Salamaca por haber hecho un excelente trabajo de etnografía y rescate de nuestras lenguas en Tachichirco. Tiene infinidad de premios. No me alcanzaría una hora para decir todos los premios que ha ganado ella. Me da mucho gusto y soy sensible y que sea la madrina de este proyecto de Nación Civil me refiero a la doctora Enriqueta Cerón Velázquez. Cuando llegamos aquí nos habían dicho que había un escritor. Nos decían muchas cosas que no podía ser escritor. Nos decían no es escritor y nos marcaban más las negativas para que se reconociera su trabajo. Este muchacho crece pasa muchas experiencias por supuesto lo tomamos hace nueve meses creímos en su proyecto y hoy lo da a conocer. Quiero que conozcan al escritor Francisco Morales Reyes A veces suceden las cosas porque tienen que ser los tiempos de Dios son distintos. Conozco a Alejandro hace más de 25 años trabajamos en un éramos los tres estábamos en un proyecto Pati Luna estábamos trabajando en el CREA en un programa de radio por algunas circunstancias no sé qué me pasa yo creo que no hago crítico de Alejandro y siempre me deja colgar de las cosas pero aquí estamos y para mí es un orgullo y un honor porque está formando escritores desde niños porque creen la cultura y por eso gracias porque hay un granito de arena en ese libro quiero presentarles al maestro Alejandro Fernández todo se construye con amigos la amistad es algo muy valioso y tan frágil conocí a este muchacho eran muchachos en ese tiempo subiendo a la montaña en el cofre de perote esa amistad que nada más es de un día pero que ha florecido a lo largo del camino que siempre en su jardín generoso siempre hay una flor y siempre hay un plato de sopa para alguien que llega a su casa él es un médico es un médico que está trabajando con algunas teorías que interesantes me lo voy a llevar a Puebla a ver a uno de esos iluminados el doctor Chopra pero él está trabajando en cuestiones holísticas tiene el mejor spa de la región es excelente yo ojalá que lo visiten es un médico pero más que nada es un ser humano muy sensible y es hermano del inquietano doctor por eso José Luis Arón muchas gracias quiero destacar la presencia para mí de las acciones civiles que vienen y me acompañan hay una mujer que yo admiro mucho su trabajo algún día espero llegar por lo menos al 10% de lo que hace ella ha destacado mucho con las mujeres productivas viene de la ciudad de Cotopé y me acompaña y me da muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por venir el aplauso es para este digno pueblo que hoy vino a ver uno de sus hijos la brindan muchas gracias cuando uno escribe a veces es difícil dar la vida hay un hombre que le dio es nativo de aquí se conjugó en el equipo y le dio la vida a este libro a este folletín o como le quieren llamar perdón nuestro bebé a la olimpia y su lincón el aprecio y la deuda que tenemos con Fernando Escobar es inmensa le ha dado vida a nuestro libro Fernando muchas gracias si no se quiere empezar qué mejor que nuestro cuentacuentos y quien se hizo cargo de la corrección de estilo va a interpretar un cuento de las historias y leyendas de nuestro amigo Francisco buenas tardes mi nombre es Saulo es un orgullo un honor estar aquí con ustedes yo soy cuentacuentos en esta ocasión voy a relatar no puedo dramatizar todavía la historia que voy a leer a continuación quiero empezar con un breve reconocimiento a Francisco y bueno voy a empezar con un verso de Fernando Pessoa que dice así cuántas aspiraciones altas y nobles y lúcidas verdaderamente altas nobles y lúcidas y quizás realizables no verán nunca la luz del sol ni llegarán a oídos de la gente el mundo es de los que nacen para conquistarlo y no para los que sueñan que deben conquistarlo aunque tengan razón Pessoa es para mí un gusto estar hoy con ustedes celebrando el nacimiento de un pequeño libro donde toma voz algunas de las leyendas crónicas y cuentos el ingenio la sensibilidad dedicación esfuerzo y nobleza de Francisco nos brinda a todos nosotros sé que no ha sido fácil ver materializado este sueño de lucha contra el olvido de amor por este pueblo y pasión por su memoria sus costumbres su gente cuántas historias no llegarán a oídos de nuevas generaciones cuántas leyendas voz de nuestros abuelos se pierden en el baúl del olvido Naurinco es sus tradiciones la cantada las alabanzas la danza su comida su cascada sus caminos su música su gente pero también sus leyendas que son registro de acontecimientos que invitan a la fantasía a sentir las leyendas los cuentos y crónicas que integran este libro si bien son producto de la imaginación y creatividad del autor se nutren de la tradición oral de lo coloquial lo típico y lo único que tiene este bello pueblo a lo largo de la vida de su vida el autor ha puesto especial atención a aquellas historias y narraciones que le han contado sus habitantes y recreándolas se ha dado a la importante tarea de escribirlas de perpetuarlas y transmitirlas la festividad del día de muertos es hoy un motivo más para darle voz a sus narraciones a su asombro su modo de ver su sencillez y su talento le permiten hoy convocarnos a este encuentro en especial me ha sorprendido gratamente la dama de los huesos las velas negras y los huesos de Antonio leyendas que a pesar de que tengo yo familiares y que mi padre nació aquí yo no conocía cada una de ellas nos envuelven en una atmósfera muy propia de nuestro México y más aún de este hermoso pueblo de sus calles su clima y su gente los que han tenido la fortuna de nacer en este pueblo encontrarán personajes conocidos historias quizá escuchadas bajo un estilo sencillo y claro son como se titula un libro de Octavio Paz pequeñas crónicas de grandes días hoy es un gran día y por eso pido un aplauso para Francisco y los invito a la lectura de su libro gracias a continuación les voy a leer los huesos de Antonio dice así hace muchos años en el pueblo de Naulinco existió un matrimonio formado por Antonio y Jacinta los cuales proquearon siete hijos pero existía entre ellos un pequeño problema a Antonio no le gustaba trabajar y además era borrachín debido a tal situación Jacinta lavaba planchaba y ayudaba a hacer el quehacer en casas ajenas y los niños más grandecitos ayudaban haciendo mandados en talleres de calzado y en las cocinerías existentes era así como sobrevivían y todavía mantenían al desobligado Antonio Antonio todo el día en la calle vagando tomando y dándole mala vida a Jacinta y a sus hijos no se cansaba pero llegó el día que Antonio abusó del aguardiente y murió ahogado en él debido a la extrema pobreza de la familia era obvio que no tenían ni donde ni con qué sepultarlo pero con la calidad de los vecinos y un espacio prestado de uno de ellos en el Campo Santo Antonio fue velado sepultado y hasta olvidado al paso de unos seis años aproximadamente el espacio que le fue prestado en el panteón para sepultar a Antonio era necesario que lo desocuparan ya que surgió un difunto de la misma familia que en su momento se los prestó el señor camposantero de esa época no tuvo el valor sentimental de arrojar los huesos que quedaban de Antonio a la basura o a los escombros optó por juntarlos y llevarlos a la casa de Jacinta a ella no le quedó más remedio que recibirlos y al cerrar la puerta Jacinta murmuró ay Antonio ni muerto me dejas en paz a Jacinta de momento se le ocurrió poner los huesos de Antonio en una vieja olla de barro al pie de la puerta de la entrada de su casa no faltó quien supiera de tal ocurrencia que empezó la gente a curiosar la casa de Jacinta y la vieja olla con los restos de Antonio y hubo quienes empezaron a dejar una que otra moneda fue así como creció la noticia y la fama de los huesos de Antonio que cuando llegaba gente de Jalapa u otros lugares sin curvecinos o lejanos a Naulinco se volvió visita obligada conocer los huesos de Antonio y dejar su previa propina por dicha visita a Jacinta le fue tan bien que pudo mejorar su economía dejó de trabajar en lo ajeno y ella al igual que los niños se compraron su propia casa y a partir de entonces se dedicó solo a esperar a los visitantes fue así que con gran noción y esperanza pudo mandar a todos sus hijos a la escuela pero todas las noches antes de acostarse Jacinta veía la olla de huesos y murmuraba ay Jacinto quien pensaría que nos procuras más muerto que vivo porque no te moriste antes fin gracias gracias Saulo Saulo es una persona talentosa que trabaja dentro de la asociación civil sin más peámbulo porque vamos retrasaditos quiero ceder el uso de la voz al maestro Alberto Calderón él es un escritor tiene también su obra los invito a conocerlo y también tiene un programa en Radio Real donde lo transmite los martes los lunes los lunes maestro cedo el uso de la voz muchas gracias muchas gracias por resistir muchas gracias a Francisco que como se invitó para acompañarlo aquí en la presentación de su obra los cuatro movimientos de sol se conjugaron para darle luz a Francisco Morales Reyes que con su ágil pluma deja plasmado a los presentes y posteriores hijos de esta tierra un legado lleno de imaginación y realidad evocado en las inmediatas cuentos y crónicas con un sencillo manejo y un ritmo narrativo con destreza en su libro Naurinco y Zerricones para hablar de esta obra nos debemos remontar conocidos como pueblos con un nuevo uso durante alguna etapa la región fue sometida primero por el liderazgo de Montezuma Socoyotzi gobernante de la ciudad mexica de Tenochtitlán cuyos dominios se extendieron hasta estas tierras durante el periodo de la conquista los españoles recorrieron las veredas y caminos vecinales que conectaban los pueblos y tras árboles hornadas arribaron estas tierras en la zona montañosa central de Veracruz la región de Totonacapa los misioneros llegaron a evangelizar a los habitantes de esta región acompañándolos de otros forasteros de los reinos de España dominados poco a poco se fueron integrando a las nuevas costumbres sin olvidar las ancestrales y un claro ejemplo de esto son las festividades por el día de muertos para la religión católica se marcan distintos momentos como es en el caso de Alemania en donde se celebra por primera vez la liturgia de los fieles difuntos un primero de noviembre del año 980 fecha aceptada y bendecida por el catolicismo en el año 1030 en el sur de Francia se consagra la celebración para orar a los muertos y desde ese momento queda con el nombre de conmemoración de los fieles difuntos iniciándose la tradición de asistir al cementerio para recordar y rezar por las almas de quienes ya abandonaron este mundo en un acto de devoción y el recuerdo del ser querido que marchó plasmando pasando perdón a una vida mejor para los pueblos totonacas el día de los muertos es un acontecimiento muy importante ya que siempre se hicieron rituales dedicados a sus ancestros simbolizando la muerte y el renacimiento en la época prehispánica una de las curiosidades a destacar es su costumbre de invitar a sus ejuntos a cenar en el mes de agosto temporada de cosecha del maíz sin embargo debemos tener presente la fusión entre las costumbres españolas e indígenas lo que originó la fiesta del día de muertos México es un país pluricultural y proviétnico esto motiva a una celebración que vaya viendo diferentes significados y evocaciones según la región como es el caso de estas tierras maurinquellas construyendo así más que una festividad cristiana una celebración que es el resultado de la mezcla de la cultura prehispánica con la religión católica con esto nuestro pueblo ha logrado mantener vivas sus antiguas tradiciones y es el rescate de sus leyendas como las velas negras y la tumba del monque que con una riqueza imaginativa son recordadas como parte de los hechos transmitidos de boca en boca que se va modificando y mezclando con historias fantásticas parte de las leyendas son contadas con la intención de hacer pasar como un acontecimiento verdadero una fábula compuesta de tradiciones llevada a las letras selladas por la mano de Francisco estas leyendas adquieren un carácter universal y queda como un elemento de identidad para sus habitantes de igual forma los cuentos con una narración breve que el autor gratamente nos comparte tan realce a la comunidad que no puede pasar por alto su lectura para que ésta se difunde en los centros de esparcimiento educativo recreativos y demás sitios turísticos de la ciudad así como lo ha hecho en las televisoras estatales y otros sitios teniendo una buena acogida a su producción literaria cabe mencionar que hoy hablamos de su más reciente libro pero para hacer una cuenta con la perdón su más reciente libro pero en su haber cuenta con una prolífica producción aquí es muy pueblo adorado las flores del campo santo en el mundo de las pasiones las aventuras de don quijote en naulínco naulínco el caminar de un pueblo mágico y un libro autobiográfico un quijote solitario y con muchas manchas mis poemas y águila o sol ahora su más reciente producción naulínco y sus rincones debemos de considerarla como una obra que con orgullo uno de sus habitantes que tanto quiere estas tierras preocupado por llevar a propios y visitantes mayor brillanteza los cuatro soles en movimiento simbolizados por la nobleza de sus habitantes su riqueza artesanal su gastronomía y el acervo cultural que recrea como parte integral de elementos representativos como el mole su comida típica regional el diestro manejo de las pieles integrándose ahora un elemento más la rica cultura de este tranquilo lugar el narrador de historias leyendas y cuentos Francisco Morales Reyes sus cuentos y crónicas hacen una trama interesante con un reducido número de personajes sin demeritar la intención que se ve claramente reflejada en un argumento relativamente sencillo y por tanto fácil de entender por eso Los Huesos de Antonio es un cocoso cuento picaresco con un final que sacará una sonrisa al lector más reservado esto es solo un ejemplo de este género preciso que domina el autor sin dejar de mencionar otros como la calaca paseadora o el destino del cerdito no quisiera terminar mi intervención sin mencionar la riqueza de las tradiciones plasmadas en las clónicas a las que hace referencia del autor y resalto entre ellas la cantada que son una de las aportaciones al día de muertos que Nabulinco hace como parte de las festividades le deseo al escritor Francisco Morales Reyes el mejor de los éxitos que estoy seguro lo tendrá en esta obra también quiero estenar mi más sincero reconocimiento a la Asociación Civil Flor de Lis por su sensibilidad en el apoyo a la cultura siempre comprometidos con las causas nobles y justas impulsando el arte en todas sus expresiones y felicito a los creadores de la arquitectura y diseño de esta obra muchas gracias muchas gracias cedo el uso de la voz a la doctora Enriqueta Cerón Velásquez Buenas tardes a todos Nabulinco y sus rincones un retrato escrito entre lo real lo místico y lo fantástico es el título de este nuevo libro me es muy grato y me siento muy honrada por la invitación que se me ha hecho para presentar la obra titulada Nabulinco y sus rincones de la autoría de don Francisco Morales Reyes oriundo de este bello pueblo mágico de Nabulinco me parece que es un aporte muy significativo para este lugar poder contar con el rescate de la historia las leyendas cuentos y tradiciones así como con el registro de los alabados y alabanzas que han caracterizado a Nabulinco y que se han transmitido de generación en generación mismas que se llevan a cabo en el marco de la tradicional celebración de la visita de los fieles difuntos después de la fiesta de todos los santos es de resaltar la vitalidad de estas costumbres que persisten y que a pesar de que se enfrentan ante la globalización en el que cada día se van adaptando nuevos elementos culturales y otras costumbres ajenas por ejemplo el Halloween a las tradiciones ancestrales estas tienen un gran arraigo sin embargo en Nabulinco vemos como se mantienen vivas estas costumbres en ese sentido es muy loable la labor que realiza don Francisco Morales Reyes al realizar el rescate de este rico acervo cultural con el que cuentan los habitantes de este lugar los alabados y alabanzas como bien nos dice don Francisco son composiciones musicales que fueron transmitidas por los franciscanos que han perdurado y se han transmitido desde la época colonial en ese sentido es muy importante ver como se han recreado y refuncionalizado hasta nuestros días conservando en esencia su propósito fundamental mantener viva la tradición cabe señalar que la creatividad imaginación e ingenio de los pobladores de Nabulinco se manifiesta en la composición en rima de tales obras estas tienen su origen en el romance que es un poema característico de tradición oral y que se manifiesta como en este caso de manera cantada la celebración de todos los santos en Nabulinco se viste de diversos olores colores y sabores y está bien descrita en este libro por don Francisco Morales quien señala que es en homenaje a sus difuntos así como los bellos altares y las ricas comidas que ofrecen a amigos familiares e invitados a esta fiesta todo esto con el singular entusiasmo y buenos anfitriones rasgo que caracteriza a los naolinqueños otro aspecto interesante que se destaca en este libro es el derecho a la perpetuidad un tema poco trabajado por los historiadores y antropólogos en donde nos ofrece un recorrido histórico desde la época colonial hasta nuestros días la cantada un evento característico de naolinco que reúne a niños jóvenes y adultos en la noche del primero de noviembre con la finalidad de entonar cantos que los lugareños denominan alabados y alabanzas en honor a los fieles difuntos en el texto también se incluye la estructura de las visitas de los fieles difuntos en donde se narran todas las actividades rituales que se llevan a cabo desde el día 29 de octubre hasta el 12 de noviembre asimismo se destaca la presencia del cholo Ipscuintle cosa que nos parece muy interesante que se dedique el día 3 de noviembre a este personaje que data de la época prehispánica al cual le brindan los restos de la ofrenda sin lugar a equivocarme es este el único lugar en donde se ofrenda a este personaje alimentos y se dedica un día especialmente para él otro aspecto importante son las leyendas que se incluyen en este libro que son del principio del siglo pasado y que se siguen reproduciendo de manera oral hasta nuestros días las velas negras es una leyenda escatológica en la que se hace alusión a la muerte una bella narración que nos muestra las creencias en seres fantásticos así como el relato de la tumba del monje en el que se mezcla el dato histórico con la leyenda también se incluye el cuento de los huesos de Antonio en donde se nos narra una agradable historia de la pareja de Jacinto y Antonio que acaban de escuchar este hecho lo han convertido en lugar de visita obligada cuando las personas vienen a Naurinco se incluye un pensamiento sobre el altar y la ofrenda una tradición milenaria que surge del conocimiento y de las creencias de nuestros antepasados además también se incluye un cuento denominado la calaca paseadora a propósito de estos días en que la fiesta gira en torno a la muerte y el cuento titulado el destino del cerdito y el cuento